Siempre estás conmigo para compartir Vamos a la plaza, me llevas al jardín Jugamos los rimos, siempre estás aquí Para leerme un cuento antes de ir a dormir Feliz día mamá, tenemos que festejar Happy Mother's Day, we have to celebrate this day Siempre estás conmigo para cuidarme bien Me abrazas cuando lloro, cuando no me siento bien Me enseñas, me proteges, siempre estás aquí Para hacer que mi día sea el más feliz Feliz día mamá, tenemos que festejar Happy Mother's Day, we have to celebrate this day Mami, I love you so much Thank you for working so hard for me Mami, I love you so much Thank you for being there for me Siempre estás conmigo para compartir Paseamos, dibujamos, no sabemos divertir Jugamos, nos vimos, siempre estás aquí Para leerme un cuento antes de ir a dormir Siempre estás conmigo para cuidarme bien Me bañas, me cocinas cosas ricas también Me enseñas, me proteges, siempre estás aquí Para hacer que mi vida sea muy feliz Feliz día mamá, tenemos que festejar Happy Mother's Day, we have to celebrate Feliz día mamá, tenemos que festejar Happy Mother's Day, we have to celebrate this day We have to celebrate this day We have to celebrate this day Happy Mother's Day Sounds Happy Mother's Day